Segunda edición del concurso de microcuentos de Villanueva de la Torre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. El objetivo del certamen es sensibilizar a la sociedad para acabar con la lacra social de la violencia contra la mujer, promoviendo valores de respeto, igualdad, equidad y libertad. El certamen está dividido en cinco categorías, quinto y sexto de educación primaria, primero y segundo de educación secundaria, tercero y cuarto de educación secundaria, primero y segundo de bachillerato, grado medio y adultos. Se ha establecido un único premio por categoría que consistirá en un libro ilustrado o de lectura relacionado con la temática. Los microcuentos deberán tener una extensión de entre 150 y 500 palabras. Se valorará la originalidad, calidad literaria y relación con el tema a tratar. Deberán estar escritos en castellano y sólo podrán presentarse uno por participante. El plazo de admisión de originales comienza el 26 de octubre y se extenderá hasta el 17 de noviembre a las 12 de la noche. Todas las personas interesadas pueden participar mandando un correo electrónico a microcuentos para la igualdad arroba gmail punto com. En el cuerpo del mensaje se deben incluir los datos personales y se deberá juntar el original en formato Word o PDF. En caso de que la persona participante sea menor debe aparecer además de sus datos personales los de la persona que autoriza su participación.